Hola que tal estáis chicos y chicas, bueno ya veis el título del vídeo, sabéis que hace mucho que no subo al canal pues cositas creativas pero tengo una colección bastante chula de figuras de Dragon Ball de SH Figuarts y tenía entre ellas dos copias, dos falsas o por así decirlo dos falsificaciones que en su momento me salieron muy muy económicas de dos figuras que yo no tenía de la colección original y una era este Vegetta que como veis aquí estoy destrozando, ¿por qué? pues porque como digo, como veis en el título vamos a customizar pues esta figura vamos a darle ese toque que habéis visto la miniatura y pasar de un Vegetta de la marca Datong que pues como digo imitaba a SH Figuarts de un año 2014, un año 2015 creo que fue, pues voy a intentar pasarla de la mejor forma que he podido a un Vegetta Super Saiyan 4 con la armadura suya típica de toda la saga de Dragon Ball, ¿no? medio destrozada por el combate y a la vez pues convertido, conservando parte de esa armadura en Super Saiyan 4 como veis aquí estoy destrozando un poco la parte que quiero que se vea rota de ese traje, de esa armadura y por la que se va a ver parte del cuerpo transformado ya de Vegetta en Super Saiyan 4 ¿Qué materiales voy a usar? pues bueno, una resina de epoxi que consta de dos componentes que hay que mezclar en cantidades iguales manosear ahí un poquito y mezclarlo bien y endurece bastante rápido en una media hora, una hora sobre todo pues ya está, entonces aquí veis el resultado ya con una pequeña capa de imprimación gris de todo lo que he modificado he puesto en la espalda como unos pelitos que le salen, también el brazo izquierdo que es el que va a verse pues destapado sin esa manga azul y el pecho como veis pues una tetilla que es lo que quiero que se le vea por otro lado también hemos modificado lo que es el pelo, la parte gorda de la cabeza de esta figura que es lo que va encajado en ese pivotito y aparte nos trae tres caras ¿Yo qué he hecho en esas tres caras? bueno, en todas le da un poco más de volumen a las cejas en una sí que he hecho un pequeño experimento en los ojos y al final no me ha quedado muy bien pero bueno, vais a ver el resultado al final y antes de nada mencionar al canal Draw Up que es quizá el canal en español en YouTube que tiene mejores custom, mejor calidad y lo explica muy bien y bueno pues decir que a raíz de él pues avancé un poco, desarrollé mejor las ideas que tenía yo de hacer custom aunque alguno ya lo tenía hecho como vais a ver al final del vídeo y dicho esto, seguimos con la explicación aquí está todo imprimado y ya protegido con esa cinta para que al darle con el aerógrafo como veis aquí, al color carne primero y luego esperando a que se seque dándole ese rojo al brazo pues nos ha quedado tal que así veis aquí el pelo también todo negro y en las cabezas digamos que pinté todas de color carne y a esa le di un poco con mi pulso de negro pero ya el aerógrafo echa unas gotitas a la cara y bueno tuve que rehacerla pero ya aquí veis todo pintado como más o menos creo que ha quedado creo que ya aquí no hay nada más que haya avanzado y os voy a enseñar pues parte por parte esto es la cabellera esa gorda que bueno digamos que para ser la primera y para ser esos primeros mechones no me disgusto el resultado, ahora lo veréis vosotros y dictaminaréis y aquí las caras, esta cara sin duda para mi gusto la mejor es la que menos he modificado pero bueno está repintada entera completamente y esa línea del pelo de vegeta, la línea esa finita de los ojos tampoco ha sido fácil fácil, esta como con daño así tampoco me disgusta mirando hacia un lado y esta es la que os digo que aparte de las cejas pues le di un poco de volumen a los ojos y no me convence pero bueno parece ahí que está al borde de un ataque de ira la cola, como hice la cola que es importante y me gustó mucho el resultado primero pues bordé digamos ese alambrecito con una capa pequeña de masilla cuando se secó hice esos mechones desde abajo hacia arriba para que quedasen pues como por capas lo mismo un poco en el hombro y ya veis aquí pues como ha quedado también el pecho por último el resultado final le hice esta pequeña diseño por así decirlo este pequeño diseño a la parte delantera de la caja no me ha quedado del todo mal y bueno pues en la propia caja de la datón más o menos queda todo bien salvo que el pelo tan voluminoso pues hace que la cabeza se salga pero encaja bien vale se le puede posar de distintas formas como vais a ver al final del vídeo y bueno pues lo que os voy a enseñar aquí es que prácticamente hice la cola con este diseño con esa parte de alambre sobresaliendo un poco sin yo pensar que podría encajar tan bien como vais a ver ahora en la parte del tronco de vegeta que se junta con la pelvis porque eso tiene como unos milímetros que puede subir y bajar y encaja pues ahí se queda incluso bien enganchada la cola que lo vais a ver ahora y bueno pues como digo tendré que mejorar o pegar de alguna forma la cola directamente pero mientras pienso cómo hacerlo pues para alguna pose y tal me ha servido porque ya os digo que vais a ver que se queda prácticamente enganchada aunque justo en esta toma pues la propia colita pues está un poco revoltosa y se cae varias veces y bueno antes de terminar deciros que para próximos vídeos mejoraré un poquito el fondo que veis aquí la pantalla el teclado un mando un pendrive por ahí bolis bueno ha sido porque el proceso quería grabarlo mientras trabajaba y este es más o menos el sitio donde he dedicado la mayor parte del tiempo al trabajillo y pues iré mejorando como digo ya mismo os voy a dejar con las otras dos custom que he hecho veis lo de la cola que decía aquí está mecha freezer que viene de una figura estándar que es una línea bastante más económica lo que pasa que son piezas o son figuras que se montan o sea tienes que montarlas tú mismo pero si las pillas cuando están abiertas las reservas esto me costó menos de 20 euros vale era un freezer normal en su última forma y lo modifique a mecha freezer que en mi instagram tenéis pues su combate con la figura de trunks también vais a ver aquí ahora mi otra custom que es un goku de erjadrat de este planeta donde aprende la teletransportación después del combate con freezer y tal y ya por último casi nunca os lo pido pero dejadme un like bien grande compartir el vídeo que a mí me ayuda un montón y este trabajillo pues lleva su esfuerzo ahí tenéis las fotos y 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 ¡Suscríbete al canal!